muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos aquí en tweets y bienvenidos al esceno de roa 96 milla 0 para mí es un placer de poder contar con vuestra compañía muchísimas gracias por el apoyo al canal y por supuesto gracias por apoyar los directos tanto en tweets como también en youtube que últimamente estábamos subiendo unos cuantos en youtube llevaba unas semanitas que no pasaba por aquí ya sabéis que tweets lo dejo para contenido específico sobre todo estrenos exclusivos y luego después con el paso del tiempo se resube a youtube así que nada con muchas ganas de probar la precuela del roa 96 que también pudimos disfrutar en el canal un juego que me sorprendió muchísimo el año pasado más o menos salió para el verano si mal no recuerdo del año pasado y creo que fue el año pasado el anterior estoy súper perdido en el roa 96 no sé si fue en 2021 2022 bueno la cuestión está que lo disfrutamos un montón me gustó mucho tiene unas historias muy chulas dentro de que es un juego que pudiéramos pensar que es sencillito tiene mucha profundidad y me sorprendió muchísimo por las historias que contaba para ponernos un poquito en situación recordar que el roa 96 se emplaza en un país en el que hay una dictadura y en el que los jóvenes desean salir no hay unas revueltas y los jóvenes tienen que salir de de la del país y eso es lo que nosotros en varios de esos recorridos pues intentamos conseguir verdad entonces se nos muestran las historias de varios varios personajes jóvenes en este caso de varios chavales y ahora pues vamos a ver por decirlo de alguna forma él la precuela de uno de los personajes que nos topamos una muchacha y otro muchacho más vamos a ver su experiencia personal en este caso así que nada jóvenes de verdad muchas gracias no sé si se escuchará bien se escucha bien verdad vamos a ver el tema del audio un poquito 80 y en principio está todo estoy esperando que me traigan la comida así que lo mismo tengo que cortar un mojito vale por aquí va todo bien voy a meterme en la página del directo estupendo vale no se puede utilizar el mando de todas formas ya sabéis que es un juego narrativo así que nada como el papers place no 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 tiene nada que ver no tiene nada que ver aunque sí que es cierto de que tenemos que salir del país pero no tiene que sonarte si lo jugué el año pasado el road 96 muy bueno muy muy bueno el road 96 bueno vamos a darle amor chicos tenemos a zoe y a kaito como el de dragon ball sonia aquí en white sands petria es most luxurious community where in the upcoming days president tyrak is set to make a big announcement from presidential park will it be to announce his candidacy for the upcoming election and will the black for game the same terrorist El grupo responsable por el ataque en la pared en 1986 intentan interferir? ¡Cowards! Tienes que entrar en aquí a GNN para descubrir... ¿Qué es eso? ¡Oh, mi! Acabo de recibir la palabra que una gran santa se va a caer en la santa blanca en solo un par de días si te recuerdas el último santa para caer en la santa blanca el santa colton causó daño extensivo pero no te preocupes las autoridades confirmaron que todas las precauciones serán tomadas para asegurar que nada así ocurre de nuevo el santa blanca qué lugar realmente maravilloso para vivir y yo sabía como el presidente Tyrak mismo yo también soy un residente y eso ha sido tu show de Sonia total BS recargando mapas un saludo a Atom un saludo a Erapa y un saludo también a Horus gracias por acompañarme en el directo lo vamos a tomar con tranquilidad vamos a disfrutar vamos a degustar el juego por completo y ya está esa es la idea porque he leído por ahí que hay algunos que se lo pasan en muy poquito tiempo pero hay otros que que le han metido bastantes más horas en torno a hace unas 5 horas pero si quieres sacar absolutamente todo con logros y historias se ve que son relativamente hasta 10 a ver vale, tiene pinta de que aquí oh, chaval qué grande estas cosas soy muy malo ah, mira podemos saltar me he pegado ah, vale, vale que no puedo saltar tengo que ir o por la izquierda o por la derecha vale, perdonad un segundico chicos ya estoy aquí y 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 Bueno, ya estoy por aquí, chicos Para los que estéis en Youtube, si veis un cortecito, disculpad Llamad a la puerta Vale, seguimos ¿Es el mismo juego? Sí, es la precuera del Royal 96 Vale Uy, cuidadito Vaya What the What's up, Kydo Oh, no Hey, Kydo, this way 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 Aw, bueno, 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 bueno La pérdida de Aya Aya es memory Mira, 36% Muerte 7 Nuevo récord, sí Nuevo récord de muerte Bueno, vale Puse a cualquier tica para continuar Vale, estas cosas a mí se me dan fatal Continúa la historia Continuamos la historia Nah, ya ves tú 3% hemos hecho con esto Guarida de K y Z 1 de mayo Estábamos en Matrix, sí Así que estaba Un poquito tocado No me esperaba En un juego tomar decisiones esto Bueno, supongo que es una forma de darle un poquito más De trabajo Al jugador Porque si al final es cuestión de tomar decisiones Que yo para mí Sinceramente el Royal 96 me gustaba mucho Porque teníamos bastantes cosas que hacer Hacíamos bastantes cositas Zoe ¿Vale? ¿Vas a decir que estabas Estaba de parar de jugar A esa cosa? Ups Creo que me olvidé Sorry Vale Somos Certeza Otra vez pensando en Aya ¿Se te ha muerto el perro o algo? Que mala que es Allí a lo lejos está Colton City Yo nunca he estado en ella Pero Kaito y sus padres solían vivir allí Más de la historia del camionero Bueno, yo creo que Los más importantes aquí Son los chiquillos Y si recordáis Aquellos que lo jugasteis Evidentemente los suyos que lo hayáis jugado Si estáis aquí Por lo menos es la recomendación La idea es que Parece ser que Zoe es Familia del dictador Mi trombón No hace falta talento Para tocar tan terriblemente Como yo No lo he jugado ¿En la Juan Rua 96? Madre mía Deberías morir en la horca ¿Otra vez pensando en Aya? Sí Y pre-White Sands, ¿sabes? Es serio, es loco Todo lo que sucedió en dos años No sé Nos hicimos amigos No Nos hicimos mejores amigos Si, es que me dabas penita No doubt ¿Ves? Es solo Aya, quiero decir Ella fue mi mejor amiga Antes de tú, por lo menos Todo el desplazamiento La polución Lo llevó tan rápido, hombre No tenía la oportunidad de decir adiós Ella nunca viene de vuelta ¿Sabes? Nunca de nuevo Ella se ha ido Bueno, en síntesis Lo he comentado al principio La idea es escapar del país Es que esa es la idea Y luego después Tú Nosotros como jugador Tomamos el rol De varios jóvenes Varias historias De varios jóvenes distintos Y entonces Nuestro cometido es Hacerlo salir del país Y puede ser Que lo consigas o no Esa es la idea Te perdumo Destruzándome los oídos No, aquí no hay ningún fantasma Caído Es culpa de la brigada oscura Pues sí Quizás tengas razón Lo que pasó en el muro Es que hubo un atentado Y se lo atribuyó A la brigada oscura Pero es que realmente El atentado no fue De la brigada oscura Ahí estaba el dictador De por media La elección tendrá consecuencias La elección tendrá consecuencias La elección tendrá consecuencias Grito trans Menudos fantoches Ya no me gustan Un momento ¿Quiénes son esos? Tiene 14 años Pero al final no me llevó El ministro del petróleo Eso es No es O sea que no es En el caso de Zoe No es la hija Por ejemplo Familiar del dictador Pero sí que Es un pez gordo Estamos en los años 90 Por si acaso Por si acaso Ahí es memory Objeto conseguido Y una de las cosas Que íbamos recogiendo Eran las cintas De caseta Vamos a jugar A ver qué es esto Mira Es el más sencillito En 2D Es mucho más fácil Mira Va a caer más rápido Voy a meter ¡Ah, qué pena! Bueno ¿Hay alguna forma de dejarlo? ¿O cómo está el tema? Bueno, he conseguido 4.399 puntos No está mal 4.399 puntos No está mal De primeras Bueno, pues podemos dar un voltio por aquí Kaito está Trayendo tablones a la guarida Dice que es para un proyectillo de bricolaje Debe de estar muy aburrido Vale, vamos a echar un vistazo El trombón Lo que podemos hacer es escuchar la cinta Que son... es música Música, disco Qué bueno Vale Hay montones de estatuas del presidente Tyrak en White Sands Pero sin duda Esta es la más extravagante Habían algunos que estaban a favor En el momento en el que jugamos en el ROAD 96 Había elecciones Supuestamente elecciones Había algunos que estaban a favor Todos en contra Y bueno Mucho lío Los dos sitios de las siestas Cuando surge la necesidad Para ser sincera Prefiero mi cama Aunque esté llena de cosas La caja de pizza Pues en principio No veo nada por aquí Que sea interactuable ¿Verdad? Una pegatina de Kaito yaya Objeto conseguido Vale 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 Hmm Hombre Este es el camionero Este es el camionero Qué grande ¿Quién era eso, Kaito? ¿Qué estás escondiendo de mí? Vale Ahora parece que Tenemos la opción De ir a varios sitios Se ve muy bien Se ve muy bien el juego Yo creo que Los desarrolladores del juego No sabían Que se iban a encontrar Con una crítica Tan buena Del juego Y Con tan buena aceptación La verdad es que A mí me gustó mucho El RAS 96 Me sorprendió para bien Pensé que sería Un juego indie más Pero Hay momentos En los que te toca el corazón Y Te llega Te llega mucho Bueno pues tenemos Parece ser que tenemos Varios caminos Estoy dando vueltecitas Por aquí Por si me encuentro algo más Todos deben trabajar juntos Podemos ir a la ciudad Podemos ir a Hacia ese arco de triunfo O podemos ir Hacia Esto que no sé A qué se refiere Es una vagoneta O qué es esto Tres lugares Bueno vamos a empezar por aquí Ir a Villas Oasis Empezamos por aquí Si os parece Fíjate Es la hora de nuestro himno nacional Villas Oasis Yo supongo que la historia O sea son Evidentemente Hay momentos en los que Concurre en la historia De los dos Pero luego después Tendremos que jugar La historia de Kaito Evidentemente Creo eh Creo En el primer ROAD Si lo recordáis Nos aparecían también Los personajes Pero nosotros Éramos un personaje extra Y nosotros concurríamos Con los personajes Con los que nos íbamos Encontrando por la carretera Qué chulo es esto ¿No? Es muy Norcoreano ¿No? Otra refinada representación De nuestro gran líder Minigolf Es divertido Si no tienes Ninguna otra cosa que hacer Forzar la cerradura Abre ¿Y qué conseguimos Con esto? Mira Romper Coger Se añade una pelota Que rebota a la guarida Vale Claro Hay algunos ¿Sabéis qué pasa? Que luego después Me estoy acordando Porque había momentos En los que nosotros Por ejemplo Teníamos dinero Y se nos daba La opción de robar Y A lo mejor Nos robábamos Y luego después Eso no lo puntuaba O teníamos Ciertas habilidades Patear Vale No hay mucho más aquí Sí Yo creo que es de 2021 No lo juego Romper Hacer graffiti La elección Tendrá consecuencias La elección Tendrá graffiti A lo mejor Si no hacemos nada Pues no pasa nada Da la sensación De que esto es anterior A las revueltas O algo así A las revueltas Que nos marca el juego Porque parece que ahí Está todo Bastante calmado O a las elecciones A las elecciones Presidente Tairac Estabilidad Para Petria Un artículo sobre el papel Del gobierno A la hora De ayudar A las víctimas De los ataques De la brigada Espero que hayan Podido reintegrarse En la sociedad Con éxito Buena noticia Para los petroleros De verdad Petria Hace eso La elección Tendrá consecuencias La limusina De Sonia He oído Que tiene Una televisión Enorme Con un mando Grande También A Sonia Que mal Me cae A esta mujer Coger Madre mía Una amenaza De muerte A Sonia Que apesta A cigarrillos Que bueno Coger otra carta Sonia Tu belleza Es tan radiante Que he hecho Esta pegatina Para ti Pégala En algún lugar Cerca de tu corazón Bueno Pues ya tenemos Otra pegatina Más Coger otra carta Vamos Anda Vaya dibujo Es algo Que mi vecino De 10 años Colton Haría Pero está firmado Por A Bueno Pero es normal A ver si es un chiquillo Hay una historia Sobre la tormenta De arena De arena Sonia En la revista Solo faltan unos días Para que llegue Espero estar preparada Sobre la tormenta De arena Jota Garta Guau Correo De detractores Hay gente Que debería buscar Mejores cosas Que hacer Sonia Tu belleza Es tan radiante Que he hecho Esta pegatina Esto es lo mismo De antes Vale Por aquí no podemos pasar Por aquí tampoco El pato La piscina La gente dice Que está llena De champán Y yo probamos A beber de ella Para comprobarlo Fue el peor champán Que he probado En mi vida Ah claro Es que Recordar Que Zoe Es la hija De un magnate Importante Entonces Es un normal El coche oficial De mi padre No es tan ostentoso Como la limusina De Sonia Pero tiene un teléfono Dentro Es un Mercedes Larry El chofer De mi padre Cuando yo era niña Siempre me daba caramelos Puf Añoro esos tiempos Mi piscina No la uso mucho Desde que soy mayor Pintar sobre la pared Agrietada Hacer un grafiti En contra del gobierno Hacer un grafiti Apolítico Mediación tendrá Consecuencias Pintar No sé lo que he puesto No sale No se ve Si Supongo que si Suena genial Rodeado por sus guardias Supongo que no he visto Al peñajo Si Una menor Trabajando Todo mal Estoy muy alucinado Vale papá Ahora vuelvo Palacio del presidente Taira Que es raro Que sea su vecina Y la de Sonia Sánchez A la vez Mira Fíjate A veces Nos van a mostrar La razón Por la cual Los chiquillos Querían irse Del país Yo creo que nos van a mostrar Esa razón Que es lo que pasó Para que todo Se fuera al carajo Y los jóvenes Quisieran escapar Del país Si 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 Me parece guay Me parece guay Por aquí no puedo ir Estoy delimitando Un poquito Por donde puedo ir Hasta donde puedo llegar Vale Vale Vamos a hablar con Sonia Por ejemplo Ah bueno Si Mira Si tenemos aquí A estos Hola Colton Que tal Pues me marcho Que pasa Colton Si Si Le podemos dar una colleja Tengo que hacerlo Empujar a Colton As longas As longas Que me empujan En una rithmic Manner Deberíamos estar Just fine I approve Wholeheartedly I approve Wholeheartedly I find This Most agreeable I wish Father Can see Bueno Jajajajajajajajajjajaja Ha faltado poco Y yo sé que lo hemos hecho bien Bueno, pues nada El chiquillo se ve que estaba contento Usar ¿Podemos usar el columpio, tío? Qué pena Mucho de menos columpiarme No sé vosotros, pero Son de esas cosas que molan A ver Claro Es que cambiamos completamente el chip En el primer robot estábamos buscando A veces comida y a veces dinero En la basura Porque no había otra cosa que hacer Taker es el único seguro médico disponible en el país Todo el mundo de Whitehands dispone de él Vale Tarek te cuida Curioso ¿Y con esto os puedo hablar o cómo está el tema? Ahí arriba está mi habitación Amenaza que amenaza ¿Quién es este? ¿Quién es este, papá? ¿Qué? ¿De verdad es necesario? Los admiradores tarados de Sony ¿Por qué no puede entrar en nuestro hogar? Pero es una posibilidad ¿Oh, Sonya vive cerca? No sabía eso Adam va a empezar de inmediato Le dije a él que tu amigo, Kaito, no va a entrar a nuestro hogar ¿Por qué no puede entrar Kaito? Uff, me largo No dejadla fuera de tu mente ¿Me entiendes? Claro, señor Vamos a hablar con Sonya antes de... ¿Dónde está Sonya? Se ha largado a su casa Qué mal Estaba hace un momento aquí Y teníamos la opción de haber abrado con ella Y al final no No lo hemos hecho A no ser que se haya ido por ahí No tiene pinta de que haya cambiado de sitio No podemos entrar A ver, por aquí Una carta de admirador que dice Querida S, eres el centro de mi universo La mermelada de mi donut de mermelada Firmado a tu admirador secreto ¿La mermelada de mi donut de mermelada? ¿Pero qué leches? ¿Pero qué narices es esto? Bueno, pues Sonya se nos ha ido A ver qué es Recuérdame qué haces aquí A ver, esto que no... Me pregunto si el presidente Tyrek está mirando ahora mismo ¿De qué hablas, Steve? ¿Sabes? ¿El palacio de juguetes? Tío, tienes 16 años Bueno, pues venga va Vámonos Es hora de que haga mi magia ¿Qué tengo que hacer? Hombre, mira Hemos encontrado Hay que rebuscar bien, eh Por ahí ¿Pero me seguiste aquí? Hombre Uh, necesito que distraer a tu padre, ¿viste? ¿Recuerdas? Mira para acá Distraer ¿Por qué Kaito no puede entrar? Ah, vale Otra cosa Zoe ¿De qué tipo? Me parece un tema tan interesante Un mediador, que bien ¿Qué hace este? Dando vueltas Interesante, pero tengo prisa Otra cosa Pues yo creo que está todo arreglado Bueno, pues nada Vámonos El camino está despejado Vamos ¿De qué hablas? Pues no necesito un guardaespaldas Tarados como tú ¿En serio? No necesito un guardaespaldas ¿Y cómo te veo? Y con bigote ¿Qué está pasando? Eres un poco raro, eh Madre mía, esos ojos que tiene Da miedito Pues no Ah, pues sí Madre mía Medicarte al crimen Has hecho limpieza Dice Esto está limpio Parece que todo está limpio Qué grande ¿Qué te interesa tanto? No sé Creo que me gusta novelas ¿Qué te interesa tanto? ¡Lo sabía! Tienes posters de los pequeños Tyrax No lo cuentes, te lo suplico No te preocupes Estás seguro de tu secreto Conmigo Probablemente Así ¿Qué te interesa tanto? ¿Qué te interesa tanto? ¡Gracias! Necesitamos ir Madame Zoe ¿Tu puerta estaba cerrada? ¿Qué te interesa tanto? Vamos a pasarlo a tope Dice Ya, pues si había algo en la habitación No lo hemos perdido No lo hemos perdido No es así No es así No lo hemos perdido En su своего Ya, pues nos vemos Esta canción es guapa Dios chaval 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 Continuar con la historia Atención, for your well-being and everyone else's, please adhere to our security measures, thank you. Wait, 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 you lock that dude in the garage, Mi padre lo sacará. Tu padre, quiero decir, el ministro Muller. Va a ser piso. ¿Qué significa? Desde... Ya sabes. Mi madre se marchó, sí. Ella se ha ido un tiempo hace tiempo, Z. Pero la herida aún duele. ¿Has... Ya sabes, oído de ella últimamente? Recibí una postal. Ah, bueno. Eso funciona, supongo. Si quieres hablar sobre eso, o... 86. Sabes que estoy aquí para ti. Entonces... ¿Sabes cómo he estado trabajando en este pequeño proyecto de construcción? ¿Te preocupas ayudarme con eso? Puedo usar un poco de poder. ¿Trabajar? Yo no trabajo. ¿Echarte una mano? Paso. La necesito. K&Z. Build and stuff together. Nice. A ver. ¿De qué va el proyecto? La soldado Muller a guardar ordenes. ¿Una rampa? ¿Una rampa? ¿Una rampa? ¿Una rampa? Perdón. Perdón. Tienes que ser más duro. Sí, bueno. El hammer está ahí. Aquí vamos. Pienso de eso como terapia. No que necesitas. Dos. Dos chas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio, tío? ¿Tenemos que hacer esto? ¡Muy! pero estamos acabando de comenzar me va a faltar uno me falta uno ok, paramos de ahí no te quiero que tu armadura se caiga o algo no eres malo con un cuchillo no tienes mas clavo tenemos un tono ronda número 2, viene a la hora me siento que debería empezar a pagar aaaandda 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 que pasa que hay algunos que no estan bien colocados o que? esto es para hacerlo otra vez de nuevo aaaandda 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 ok, paramos de ahí no te quiero que tu armadura se caiga o algo no eres malo con un cuchillo en realidad oh, Dios mío, Z es tan, tan... bueno, eso fue divertido pero... tengo algo que hacer en el parque en realidad interesante e impreciso Keito Lin mitad hombre mitad fantasma yeah, yeah, yeah look I'll see you later alright otra vez tendremos que seguirle o no oye, las canciones están chulas, eh? pero todo mola más con Keito que tal? no voy a quedarme aquí todo el día bueno, donde ha ido la pelota? bueno, no se donde ha ido la pelota bueno, no se donde ha ido la pelota bueno, de momento, bien tiene esos momentos en los que... mira, otra pegatina pegatina de Keito tiene esos momentos en los que nos toca estar muy atentos esos momentos de arcade que supongo que los han puesto para... pues eso para que sea más movida la historia supongo que sí otra vez por aquí o qué? esto es para salir vale, por aquí es que no puedo ir a ninguna parte bueno, a donde vamos? nos dan tres opciones ir al parque presidencial vamos a ir vamos a ir vamos a ir así vamos vamos a ir vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues está esto súper desangelado. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Va a ser que no, eh. Parece peligroso, en mi opinión. ¿Cómo? Yo no arranco carceles. Por favor. Sé lo que tú y tu amigo están. Ahora, si no te preocupes, tengo un trabajo que hacer. Si veis algo, informad. Mantendré los ojos bien abiertos. ¿Por aquí se baja? Sí, se baja por aquí. Esto es grande, eh. Mira, con el Tai Chi. A que nos obligan a hacer Tai Chi también. Ok. Tienes que estrenar nuestros crecimientos, gang. Ahora, guarda esa pose. Pense que era... Nuestro guardaespaldas. Por favor, madame Zoe. Estoy tratando de concentrar. Ok. Tienes que estrenar nuestros crecimientos, gang. Seiru solo solía ser mi profe de educación física. Entonces se convirtió en un grupo del Tai Chi, o algo así. guarda esa pose. Eso es todo. Sienta la fuerza. Vale, aquí está el chiquillo. Vamos a ir por aquí, por si acaso hay algo. Mira, aquí tenemos... Viandante. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién ha dicho eso? Pues alguien lo ha dicho. No me he enterado. No sabía que los trabajadores tenían formación planificada. Parece una buena idea. Así pueden desarrollar nuevas habilidades. Supongo. Por aquí es donde hemos venido. Y no hay mucho más por aquí. Pues la viandante, que ha dicho eso, no sabemos quién ha sido. A lo mejor desde aquí se habrá cruzado los del Tai Chi. No lo sé. Pintar sobre la pared agrietada. Hacer un grafite en contra del gobierno. Hacer un grafite político. Mola. Oh. Es solo tú. Yo también me alegro de verte. Pasando el rato junto a un código digital, ¿eh? Cyrus y su Tai Chi culto siempre están dando a mi padre un tiempo difícil. Hoy, dibujo la línea y llamo la música sobre los discos. Eso debería despeñarse con ellos. Pero necesito acceder al panel de discos en la pared. Hombre. Pensaba que nunca le preguntarías. Así que, como dije, tenemos que acceder al panel de discos en esta pared. Pero, no sé el código. Y no puedo preguntar a mi padre, obviamente. I feel like Zoe magic is code for Zoe criminal activity. jaja, jaja, jaja. Mola. Vale, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tendremos que pillar el código. Zoe, check around the back of this storage. La parte trasera. Cuando era niña vine una vez a pescar aquí con mi madre Creo que saqué algo con tres ojos La parte trasera del cobertizo El papel lo dice que las cajas contienen fuegos artificiales ¿Para qué? La festividad nacional de cumpleaños de Colton No es hasta el 11 de abril ¿Tendrá que ver con el comunicado de Tyrak? Algo de agua y petróleo de Petria Puede que si salto dentro consiga superpoderes O me convierta en mi padre Aquí no hay ningún código Solo una papelera pestosa ¿Y qué hago yo mirando dentro? Vale No hay nada, tío Ahora sí Si ves pilas, cógelas Una pizza Jolín, Horus Pues que nada, que aproveche Vale A ver Inventar entrega de jardines Dice que todo lo que va a dar en el cobertizo en el parque 7277 Toma ya, lo tengo 7277 Robar pedas Una nota de entrega que menciona equipo de radio y una tal BP BP y PP Que serán Esas iniciales Vamos a dejarlo esto Intentar dejarlo como estaba Video es otro 7277 7277 Ok, es hora de conectar a mi Walkman en el panel de speaker. ¿Tienes las batallas? ¡Muy bien! ¿Ves ese panel? Es donde la magia va a pasar. Cyrus y su culto se van a pear. Cable adaptador. Útil para conectar un equipo de sonido. Tenemos que conectar todo el poder a la caja en la derecha. Vale. No se ha dado un calambre. vale ya es la parda en la sesión de tai chi y es la parda bueno pues nos hemos cargado dos personas una se ha caído y la otra pues le ha aplastado ahí un bafle pues sí que me parece un buen momento para dejarlo sabéis porque ya es hora de comer así que yo creo que se habrá guardado yo supongo que sí que se ha guardado así que me parece un buen momento para dejarlo aquí y seguimos un poco más tarde y seguimos dando caña llevamos un 21% con zoe así que no vamos a mal a mal ritmo si es más o menos llevamos una hora y algo pues sí no vamos a mal ritmo yo creo que está bastante bien pues muchísimas gracias a los que habéis estado en directo que me habéis acompañado el app a horus satongal gracias por acompañarme de verdad espero que os haya gustado y aquellos que habéis estado viendo esto en youtube pues muchas gracias también por haber tenido tanta paciencia con un subido cuidaros mucho y hasta más ver y y y y y y y y